Que en esta serie participaron 20 compositores, sí, 20 compositores. Y que hubo todos los géneros, bueno, casi todos. No podemos decir que todos los géneros, pero sí hubo desde música clásica, jazz, folclore, de todo. Y quiero agradecer mucho a Radio Unam este espacio que nos dio a los nuevos compositores y a los no tan nuevos como nuestro primer invitado del día de hoy. Mi querido Julio Revueltas. Un aplauso para él. Nada más de igual a un ratito en el programa de Julio que nos presentó. Claro que sí, mi querido Juan. Pues Julio Revueltas es un guitarrista fuera de serie, que es ampliamente conocido por todos los aficionados de la guitarra, por su impecable técnica que le ha merecido varios premios. Aquí en Compositor Desconocido, en su programa correspondiente, nos presentó su última producción, su más reciente producción, Ragnar, en la que explora la música del mundo y el jazz a través de un instrumento inventado por el mismo Julio, la biotarra. Una guitarra que se toca con arco de violín y cuyo sonido es bastante peculiar. Pero el día de hoy no trae la biotarra. Como pueden observar aquí en el público. Si trae su guitarra que dice que es de 18 kilates o... No sé si por el peso, porque oro no trae. No se lo van a querer volar después. No, no es cierto. Pero mi querido Julio, bienvenido aquí al concierto. Y por favor, ¿con qué empieza vamos a empezar de aquí? Pues tenemos la vieja escuela. Ok, Julio te escuchamos con la vieja escuela, composición de Julio Revolta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!